Al corregimiento Pueblo Nuevo de Pensilvania Caldas llegó el desminado humanitario programa del Gobierno Nacional en zonas afectadas por el conflicto armado. Una brigada del ejército con un equipo técnico de soldados sin armas, pero especializados en la búsqueda de minas antipersonal y artefactos explosivos, arribó para detectar y destruir los aparatos que pudieron quedar luego de la presencia armada en este territorio. La organización es netamente humanitaria, técnica y de paz, con protocolos de seguridad. El trabajo consiste en remover y destruir las minas para que la gente retorne y puedan volver a utilizar sus tierras, indicó un vocero. El ejército indicó que un campesino de una finca cercana al corregimiento de Florencia entregó una mina. Los soldados la llevaron hasta Pueblo Nuevo y la detonaron cerca de una quebrada. En el 2000, Giovanni Martínez murió en la vereda La Ceiba, víctima de una mina antipersonal. En el 2011, el campesino Ramón Emilio Huitrago descubrió una mina en predios de su finca, cerca de Pueblo Nuevo. Informó a la policía y uniformados expertos la detonaron. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, dijo que hay 10 poblaciones en el departamento libres de minas, 5 en intervención, Filadelfia, Samaná, Zupia, Pensilvania y Salamina, y 10 más que, pese a que tienen antecedentes, no estarían contaminados.